What's up freestyleros y freestyleras, hace mucho, mucho que no vemos, que no hemos visto ninguno de estos freestyles locos que se tira Bennett en Vodafone U, programa que por cierto se ha terminado, porque Vodafone ha retirado el patrocinio que le daba, con lo cual pues Bennett ya no hará más freestyles en Vodafone, yo tampoco haré más programas en Vodafone, pero bueno, esto no es lo importante, lo importante es que vamos a disfrutar de cuatro freestyles seguidos de Bennett en Vodafone, que tengo guardados por aquí para ver, así que por favor, por favor amigos, amigas, disfruten, den un like, suscríbanse y activen la campanita, y let's go, vamos a verlo ¿No tiene cara Bennett en este vídeo de haber dormido muy poco esa noche? ¿No tiene mucha cara de no haber dormido nada esa noche? Me queda una pa' ser como Tupac, pero estoy tranquilísimo, en los tiempos de disputa a mí me sale facilísimo, yo siempre te relajo tranquilísimo, me pillas tirado en el sofá, dorré mi solfá, empiezo a escuchar como va la escala, y no bajo de la placita, pero me acerco a la cala, así que si me calas estoy siempre por la placita, ya sabes con los míos, siempre cerca de casita, respondo si me llamas, porque me necesitas, por ti, por la mamá y por la gente que me implica, yo no tengo la cara de Mina del Hamani, Mírame, soy más cercano al Harry, así funciona Javi, pero si me pierdo en esas curvas como en ese rally, sabe que aunque sea un niño puedo ser su daddy, y hay un O, quien le pone el flow con la bichota, aquí notando a todos los bichos y esos mamasopa, quien lo pone y quien lo toca, quien lo rompa y quien lo rota, quien te... Esos mamasopa, esos mamasopa Deja el ritmo tan deforme, loco que ella ni se nota, no quiero reproche dentro de su coche, quiero estar despierto por el día y dormir por las noches, aunque de momento yo me muevo más bien al revés, será culpa de mi mala rutina que quema estrés, yo, te he llorado como ocho misisipis y dejé de llorarte para no sentirme un friki, porque ya no lloro ríos, los ríos acaban en mares, ya no lloro ríos, ahora estoy solo y me río en bares, ya tú sabes, con la gozadera, lo que yo hago no lo hace cualquiera, estoy en la plaza y de cualquier manera, gente se lo goza si me lanzo par de estrofas, pero estoy rayado y ya no salgo de mi choza, yo, moza, puedo ser tu gambino, pero pego una llamada si estoy high al high gambino, pa' sentarme en ese estudio y cocinar algo pepino, y siempre sale fresco y de cualquier modo en que salga rimo, llenando la neverita sin tener ni guita, pero pongo un plato de comida para el que lo necesita, mejor no te midas si no sabes lo que implica, si tú eres Superman, yo soy tu kriptonita, Cristo grita si me escucha soltarme otro cacho, y yo no soy Rodríguez, pero soy el chacho, pa' todos los pibes que aún siguen con el chandal ancho, no los pibes que han currao y ahora están sentados en despacho, porque yo de son Apple, LL como el Mateo, yo salgo en la tele y allí me veo, ya sé que me quieres, pero no te quiero, ya sé que me te ves más cosas que dinero, y no hablo de sensaciones, creo, yo no soy Dragon Ball rap, no veía ni esa serie, yo soy más Naruto, tú eres más gemelio, no, no, dime que Bennett no acaba de anteponer Naruto a Dragon Ball, dime que no ha hecho eso, dime que no ha hecho eso, no Bennett, no te quiero cancelar, no te quiero cancelar, flow puto impoluto desde el instituto, pa' que alguno cambie y venga a decirme cómo se hace home, no bebé, por aquí no se bebe, por aquí se fuma y se sabe que el mundo es breve, cuando me entran todas las dudas y me visitan bien en otros viernes que me muero, pensando que estoy en jueves, soy un perdedor, pero no pierdedor, te enseño texto que se llama rap, al rap me dieron don, estoy tranquilo en esa barra pidiendo copas de ron, con una loca en la cabeza y una nota que en la habitación cayó la noche como si fuera que es bedo, pero cuando cae la noche también cae el pedo, y así estoy en esa fina línea en la que me la juego, donde tú decides por mí, yo pongo la mano al fuego, estoy fumando serio, dándole criterio, aquí fumamos demasiado bueno, viene del otro hemisferio, no sé si sabes de eso, no sé si sabes del tedio, a ti el gramo no, el grado medio, como dijo el peque, viejos ciegos que ya no competen, lo palpo todo como si fuera un guateque, por eso cuando me falle seguiré siendo freestyler, yo sé leerte la boca, pero quiero hacerlo en braille, for real son, soy la vibra positiva, a mí nadie me descifra y no pierdo la iniciativa, estoy vibrando como el suelo y siempre me mantengo arriba, por you music como siempre el ex campeón de liga, for real. Uff, durísima, no ha parado a respirar ni un segundo, no pausas, todo hiladito, muy bien, muy bien este primer vídeo que hemos visto de Bennett, vamos a por el segundo que es con Hugo Cobo, ex participante de Operación Triunfo, muy random. No sé qué hará con Hugo Cobo, cada vez va más de resaca, como el vídeo en que cada vez Bennett está más de resaca. Caigo de pie como las estatuas, solo con dos miradas se tatúan, voy, tras pies, tras pies, sabiendo que actúas, y no toco la guitarra, pero lo que hablas me da púa, hasta esa altura, tanta altura pierde, de lunes a viernes, fumes lo que fumes, sirves lo que sirves, soy la carga que se lleva siempre, hablando con la serpiente, intentando entenderme triste, si lo pongo te lo tacho, aunque el bra ya me brilla, petilla y mostacho, aunque alguno te riña, hago que la hija cure, que todo lo que tienes encima no te sature, porque él hice puré y le di más bueno. También te digo que Hugo Cobo, ¿cómo podría escribir las palabras que se entiendan? Porque yo aquí, de verdad, he entendido cure porque Bennett lo ha citao, que no sé qué cojones pone ahí. ...hasta que algo me cure, esta herida que aún mantengo abierta, la tengo en esta mente y no se va de ella, no tengo tiempo pa' perder, pero tampoco puedo ganar esta guerra, a ti te aterra, a mí me aferra como manos a un rosario, las viejas del barrio, toma, toma, te voy dando tus tomates, tú tómate un té pa' que te relajes, antes de que alguien venga y cate lo que estoy haciendo, porque le doy al viento lo que el viento me devuelve, y cuando yo lo siembro aquí nunca se pierde, solo la gente que haya estado me entiende, quién se ha manchao con el barrio, las sandalias siempre, yo en tres sandías, sale el sol todos los días, prosas mías son cosas frías, algo que no sabía, si fuese feliz me forraría, pero como no lo soy voy, rechazo ofertas todos los días, por día. Muy Benete esa barra, eh, muy Benete esa barra, de si fuera feliz me forraría, pero como no lo soy, rechazo ofertas todos los días, es súper Benete. Cosas muy serias, verás que me río, y si me río poco es que es muy seria, loco, así que desconfío, y yo toco lo que puedo, entre los dientes, me la juego, tú eso no lo entiendes, al final con piños de oro, igual que ODB, si te lo conté fue porque lo viví, holy shit, y ellos con el Hollister, yo libré esa guerra en moto, como Marquez a lo loco, hago que el parque en el que estuve sea el parque en el que ya no estoy, pero tengo mi legado y se mantiene a día de hoy, uh, mother fucker boy, le suelto un par de barras y me voy, a ello voy, mother fucker boy, el mejor de ayer, tómate una tila tila a día de hoy, uh, uh, Bueno, muy bien, muy bien, sencillito este, este sencillito porque al final la metodología era que el señor Cobo le escribiera palabras en una pizarra, lo cual era aún más lento que un Easy Mode normal, ¿no? Vamos con la siguiente Freestyle de Bennett con sonidos random, no tengo ni idea de que saldrá de esto Y le tira un pedo a la chavala con la tablet y le tira tremendo cuesco, muy mal empezamos Fekas, tiga y te fatiga muchas veces porque a veces sientes el alma incompleta Yo descanso si me hinco cinco petas, aunque de fondo no suene el apocalipsis en sus trompetas Eyo en Fekas, siempre hay demasiados Fekas, yo como un niño en la playa volando el cometa Eyo cometas que nunca cumplo del todo, es absurdo y yo solo, escucho los platillos pero brillo más que tu oro Pero son todos sonidos musicales, ¿no? Quiero decir, estaría bien que sonara una gallina o un coche derrapando, cosas como más variadas Pero son todos como sonidos muy musicales Desde que era peque y tenía el mismo tamaño que los nombres Desde que lloraba como ese bebé Ahora solo sé beber, debe ser Que he visto demasiado la TV Y tú me dejas entrever Muros de cortinas Donde juro que no fumo puro si te doy propina Me satura y me suena el clink, clink, clink Toda la mierda Como el que se aferra al mono y hacia las tragaperras Toca tragar y tragar Para echar por tierra Toda esa mierda que consume lo que tengo dentro Y erra y tiro Pero no lo fallo Viva el vino, dijo el yayo Y aquí sigo firme y sin un fallo Ya tú sabes como el rayo Vallecano Y si nos buscas no hay fallo Estamos por la calle, hermano Ya tú sabes como va Aunque suene money Cacos Quiero mi money Jugando a polis y cacos Con mis homies Me salió barato Así te lo relato Lleno uno Pero comen cinco Del mismo plato ¡Fuck! Te lo escupo For fast y for real Suena el clean O los ovnis bajan a por mí Me buscan en la ubicación Siete estrellas From Madrid Cinco en la botella Del parque que me bebí ¡CALVO! ¡Ey, o Calvo! Le gritan de fondo Y yo a Guardiola Ni saludo Ni respondo Del Madrid pa' yo ya Odia a Guardiola, ¿eh? Bennett odia a Guardiola Pero de una forma Una vez en un coche Tuvimos una conversación Sobre Guardiola Y te juro Que Bennett es en plan Lo odia, tío Es AuronPlay El que grita Calvo Ya lo sabes Siempre hay hoyos Demasiado hondos Pero ante todos los fallos Y lo malo Me antepongo Flow en diptongos Dímelo y te lo pongo CR7 con el sur Celebrándote un gol gordo Vacaciones pa'l sur Para el centro Y con trastornos Sin perder el norte Mi deporte Es tocar el fondo For real Disparos contra mí Los esquivo como en Matrix Ella miente Era muy actriz Dame un lápiz Y un tapiz Y te pongo ápices De lacrimales Que jamás viven ni Yo for real Young money Young money Quiero el money para mí Este hobby me va a matar Por vivir Lo que quieras tú Lo puedo conseguir Esto es la vida Esto consiste en existir Yo for real Ya la última Pa' despedir El doctor Noto un toc-toc Dentro como por aquí Y aunque me suene Ese sonido Yo voy a por ti You Music Está haciendo Lo mejor del freak Yo for real Vale Vale Y vamos ya Oh Oh No Bruno No digas eso Vamos con el último De todos los de la historia El último Freestyle De Bennett En You Vamos a verlo Tremendo piquete Del Arsenal El equipo Uy Pantalón del Madrid Eso no lo había visto Ya no me gusta tanto Escalbarse Ya no lo pienso No mucho No Estaba cerca Pero se alejó Quizás sea mejor Por eso no lo dejo Ni tampoco me acomplejo Quedaba un conejo En la chistera Y no salió Para variar Volviendo al barrio Donde esto empezó Aunque algunas veces Ese niño tropezó Solo es otra pieza Que nunca pintó Otro recuerdo Que se está borrando Y yo mirando al sol Aunque el sol Me da la espalda Ya no quiere saludarme Si quieres que vaya Tú ven a buscarme Con la actitud Estoy en esto Y nada puede pararme Porque soy honesto Y solo con un gesto Tiendo a delatarle Yo estaba entre latas No de regata Y ahora soy quien regatea Y quien pone la nata Y yo mis barras están gordas Aunque a ti te diga flaca Así que si tienes algo dentro Aquí ya luz No lo aplaca ¡Uf! Paro y me aclaro la voz El martillo con la hoz Niño el brillo de Thor Era sencillo Pero no se fue a mejor Más bien se alejó Y aunque sea de lejos Pierdo bien No pierdo la noción Ahora lo entiendo Aunque antes nunca lo entendía Ya no soy lo que otro pretendía Sino lo que yo quería Era esa llama Que rara vez se encendía Meditando en la cama Si quiero llegar A ver el sol Tan solo con otro día Y con otra semana Estoy tirado en la cama Estaba perdiendo las ganas Ahora me animo Si me llaman Y me dicen bro Salimos porque sin salir No se consigue nada Y ahora nado en ese mar de dudas Fingiendo que me la sudas Aunque desde toda esta altura No me apura Te quiero puro Pero yo no tengo cura Por eso te juro Que te ayudo Sin juntar las manos Y me juras Sin censura Aunque algunos intento callarme O acallarme Intentan hacerme ella Pa' poder dañarme Arañan las pestañas Las entrañas De este Abder Que nació Cuando estaba rapeando En cualquier parque Y ahora España entera Te pone la oreja No intenta conciliar Ese sueño Ni contando ovejas Es que se tira barras Que son de tema Tío De vez en cuando Le salen movidas Que son de puto tema Tío Es una barbaridad Las entrañas De este Abder Que nació Cuando estaba rapeando En cualquier parque Y ahora España entera Te pone la oreja No intenta conciliar Ese sueño Ni contando ovejas Tu Europa la casa de empeño Que es donde mejor lo dejas Ellos están haciendo diseños De esos que acomplejan Con lentillas Para ver de cerca Para ver si así lo entiendes Entramos por la ventana Si cierras la puerta Yo no tengo ganas Pero algo se despierta Aunque mi conciencia Hable con lengua muerta Despierta Despierta Si saltan las alarmas Ya estoy cerca Lo hicimos de pequeños Pa' que crezca Esperando a que amanezca Sin contar las horas Que pasaban entre tantos Y entre tanta gresca Tanta movida Que hasta apesta Me fluye Por eso todo el contenido Se diluye Algunos quieren estar cerca Otros muchos huyen No saben que todo esto Si lo tienes bien Te autodestruye Con ese gen del Bennett De otros no mantienen De cuánto miedo tienes Y quién coño eres Yo si lo divido Es para poner dos mitades Todo lo que tengo Está compartido Con todos mis chavales Ellos fue Conventura Con el ángel Con la mar Todo el año Enseñándote a ti a rimar Cada vez que te lo suelto Sueno espectacular Entre pambalinas Las tarimas No sale tan mal Y con Lorena Y con Jorge Y todo el equipo Con todos los que me conocen Y con todos los que flipo Quizás yo no sea el mejor tipo Si el más honesto del distrito Y cuando vengo a You Music Me lo flipo Y yo calipo Ahora que ha llegado el veranito Si me escuchas para Y si te paras tranquilito Ey yo humanito Ey yo humanito You Music es para siempre Y soy yo el que a ti Te lo explico Gracias Chris Muchas gracias por esos 21 meses Amor Gracias Quedaba una y suelto como tres Qué barbaridad de freestyle Es el mejor Es el mejor Es el mejor Este señor Es el mejor Es el mejor Y suelto como tres es el mejor Y suelto Es el mejor Y suelto como tres